La gente a veces piensa porque uno mata al otro No, que si son abusadores, que no tienen madre, no tienen corazón Pero inesperadamente para hacer la experiencia, el corazón sale Sabrán de lo que estoy hablando, que paz descansen, silla Estoy dedicado a los novatos y a los viejos ¿Qué dice? ¿Se nota tan bien, qué rosa niña? Ahí en Dale 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 Vámonos Demán, demán, quento, quento Viejos Rax Anda, el llorón le enseñales, es el viejo Ranguy, desagándose Tengo el acceso a esta fusión que ha comenzado desde poner mi pies en esta guerra Qué tragedia cuando vives en soledad Te tienes que combinar, comentar sin querer usar Técnicas de herramienta mortal Laja, laja Ten cuidado cuando manejas tu lengua Te pueden atacar Muerte que provoca la separación Si no eres familiar en esta tierra Muchos oprimen el dolor para fingirlo Y no dar que a ti el vivir que llevan por elegirlo así Otros como este servidor pelean con los golpes de la vida Que todos tenemos que coger para vivirlo así Llorando con su edad Por tu error una lección aprenderá Todos un destino tienen que pasar Como el que el chullón y el viejo ranch Hoy deseo con mi canto Ya problema no aguanto Es combinación de la vida y de eso lo viven tantos ¿Qué hago? Si me tenta lo malo Esto hay que pararlo Si se pasa del listo De cualquier manera tendré que hacer algo Hey chullón bienvenidos Al dolor y terror que todo tiene Temor viviendo Encontrar al tentador que revoluciona Mi sentido de experiencia que ha tenido Y a mi gusto resolverlo Dejando a los heridos Aquí paseo en un mundo de imaginaciones Donde realizo mis cosas Mi manera sin temores De que algún loco venga a quitar mi puesto Siempre en la noche El peligro ronda Para muchos es hora del jangueo Para otros es hora de cazar A su enemigo Que anda buscando También la guira Ten cautela Ten cautela Ten cuidado cuando manejas tu lengua Te pueden atacar Muerte que provoca la separación Si no eres familiar en esta tierra Llora loco suelar Pues su error una lección aprenderá Todos sus destinos tienen que pasar Como el quechullón y el viejo rango 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 Hoy, deseado a mi encanto Ya problema no aguanto Es combinación de la vida Y de eso lo viven tantos Que hago Si me tientas lo malo Esto hay que pararlo Si se pasa de listo De cualquier manera Tendré que hacer largo Me he sentado a analizar y a comparar Sobre la vida de lo humilde Y ya que alcanzo a la actual De manera increíble Basada en el campo de la tragedia En donde yo mismo he podido aprender La malicia, la maldad, el rencor, el odio De tener que soportar el rechazo A cambio de la alegría, el afecto En donde ya no existe compañero sincero Y de opacarle Por querer ser el primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!